Voy a entrenar esta guitarrita con la primera canción, esta guitarra es nueva, el domingo 23 de enero para todos los amigos, dice aquí. Que bonitos ojos tienen debajo de esas docejas, debajo de esas docejas. Que bonitos ojos tienen, ellos me creen mirar, pero si tú no los déjan, pero si tú no los déjan, ni siquiera parpadean. Mola ver, y ahí sale rosa. Mola ver, y ahí sale rosa. Mola ver, y ahí sale rosa. No te concedo razón, no te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón. Y a presto mi corazón, a cambio de mi pobreza. Mola ver, y ahí sale rosa. 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 Mola ver, y ahí sale rosa.